Lo que pasó, ¿por qué dejé el sonido? ¿Por qué me hice a un lado? Muchas veces ustedes como compañeros sonideros, hay mucha hermandad y a veces hay mucha rivalidad. Problemas familiares, extorsiones, te va a pasar esto. ¿Por qué decidiste regresar tres años que no está Miguel Martínez? La gente va a venir al ratito y lo va a ver y le va a decir, ¿qué ovole? ¿Qué trae acá adentro? En 60 días me lo entregaban y pues la verdad terminamos en medio año. ¿Ya lo escuchaste, Richard? Ya lo escuchamos. Siendo honestos, Richard, ¿cómo lo escuchas? ¿Qué tal amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes porque venimos a un gran evento. Así es, el aniversario de Betos Boys, uno de los sonidos más importantes en la ciudad de Puebla. Vean, detrás de nosotros está el equipo de Betos Boys. Hay sonidos que se hacen y otros que nacen. Este sonido nació y se fue haciendo poco a poco para llegar a tener muchos seguidores, tener muchísimo equipo de audio. Y pues ese sonido lo veía en cabina y esta es la primera vez que yo lo veo con equipo de audio. Y vamos a preguntarle ahorita, ¿desde hace cuánto tiempo ya tiene su equipo de audio? ¿Qué es lo que tiene? Y antes de pasar eso, mis amigos, les quiero presumir. Las nuevas playeras de Richard TV son dedicadas a la música electrónica. Vamos a tapar la cámara. Ahí está. Que es fosforescente, brilla todo en la noche. Y si vemos de este lado viene pues su marca de Richard TV, la firmita ahí para que vean es la original. Acá atrás tenemos en la espalda la segunda calcomanía que nos indica. Es marca autorizada de Richard TV. Y una medio sueldo, saludos. Un saludo de Richard TV, medio sueldo. En su canal. Medio sueldo, por primera vez vienes a un evento sonidero. Sí, mi primera vez. Estoy sorprendido, emocionado y a la vez nervioso. Vas a bailar cumbia poblana brincando y jalando, ¿eh? ¿Cómo se hace eso? Ahorita vas a aprender. Ahorita vas a ver brincando y jalando. ¿Jalar de pelos o...? Ahorita tú vas a ver cómo vas a jalarme. Ahorita vas a preguntar a Beto, ¿cómo es bailando, brincando y jalando? Ya que te enseñan, ¿va? Va. Como lo de aquí es que hace un huevo de frío. Sí, ya te estás encogiendo, ¿va? Sí, me estoy encogiendo más. Entonces, medio sueldo está detrás de cámaras. Pero en esta ocasión le tocó, vete para tu puesto, mi medio sueldo. Tiene que empezar desde hasta abajo. Bueno, ya está abajo, pero pues va poco a poco empezando. Amigo, un gustazo antes que todo, pues saludarte. Yo recuerdo mucho tu trabajo cuando trabajabas con Miguel Martínez Sonido Samurái. Tú fuiste uno de los que más estuvo conocido Samurái. Puede decir que desde la primera tocada hasta la última tocada, 1990, 18 de noviembre. Un sueldo poblano como Miguel Martínez, pisar el peñón de los baños, pisar a lugares que era imposible, ¿no? Con la conga, el primer sonido que llegó a México. ¿Por qué crees que Sonido Samurái llegó a esos lugares? Pues yo creo que por el carisma de Miguel y a cómo se veía, ¿no? Porque la verdad he escuchado a muchos y traen cantidad, pero no calidad. Y una ocasión le dijo muy bien a Miguel. Dice, yo traigo hasta mi torre y el mío nada es prestado, ¿no? Algo que siempre cuidaba mucho a Miguel. Nunca rentó para... ¡Ay, que vio haber evento grande! Vamos a tocar con lo mío y ya. Yo sabía que eran los chocosabrosos ustedes. Ese fue el nombre que adoptaron. Y decirle un poco al público de otros lugares que nos ven, que el staff técnico de cada sonido siempre tienen a adoptarles o ponerles un apodo, ¿no? Si es así. Ese momento llegó cuando tocamos la primera vez con Sonido La Conga en el 97, allá en San Baltasar, Campeche. Pues ahora sí que platicamos entre todos los chocos. Y como vimos que Pedro Conga traía a su staff, los activos, y dije, oh, pues hay que buscar también para nosotros. Ahí lo fuimos buscando hasta que salió Miguel con El Más Sabroso. Y ahí salió Los Chocos Sabrosos. Amigo, tú me platicabas que tú dejaste esto del staff técnico, ¿no? Pues me dio el bajón, todo se me juntó, me separé. Bueno, con la pérdida de mi compadre, pues ahora sí que ya no quería yo saber nada. Me enfermé, ya me estaba ahí muriendo acá en Puebla. Me iban a hospitales y no, nada. Ya no eras trabajador, ya casi eras familia de Miguel, ¿no? Era mi compadre de grado, de mi hija, exactamente, tiene 27 años. Estaba pequeñita cuando la bautizó. Sí, fui su primer compadre. Ya no quería yo saber nada de los sonidos, nada, nada. Todavía antes que muriera, mi compadre nos pagó escuela. Cada curso le costaba 4 mil pesos. Él nos quería preparar desde abajo hasta arriba. Todo lo teníamos que tener al 100. Y mucha gente se dio color, todo lo teníamos al 100. Fallas, pero mínimas. ¿Por qué decidiste regresar al mundo sonidero después de 3 años que no está Miguel Martínez? Ya me sentí bien, al 100%. Regresé acá a Puebla. Luego me invitaban a bailes. Luego me habló mi compadre Betos Boyce. Quería yo trabajar. Estaba yo indeciso. Y yo, pues a ver, vamos a probar. Ya me sentí bien y ya está la fecha. Y ahorita, ¿cuál es lo que tú haces aquí con Betos Boyce? Lo mismo que hacía yo con Miguel. En iluminación. Pues ahí está, mis amigos, un poco de la historia de un staff técnico de Miguel Martínez. Y me dio un gusto verte, mi amigo, de verdad. Gracias, Mirichel. Y bienvenido otra vez al mundo sonidero. Algún saludo que es más especial a toda la gente y seguidora, pues no solo Mente del Mundo, sino de Miguel Martínez. Pues un saludo a toda la banda y a todos los que fueron chocosabrosos. Que estén muy bien y que les vaya muy bien, de corazón. Aquí empieza la pieza de señores de ella. Vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal, Richard? Muy buenas noches. Primero que nada, pues bienvenidos. En esta ocasión nos invitaste a un aniversario en el cual no solamente nos estás presentando un audio impresionante. Son 25 años, entre comillas, honestamente son como 28. Tuvimos nuestro primer equipo de audio, del primer audio. De hecho, aparte de ese audio, hay gente que lo sabe, hay gente que no lo sabe. Se le quedó a Miguel Martínez Samurai. ¿Tú le vendiste el audio? Sí, le vendimos prácticamente todo el audio, los turbos, los ampollis. Todo el bafle, lo mismo, salieron de la misma empresa. Los bafles, la bocina. Él iba en proceso de aumento y me tocó a mí, por desgracia o lástima, a vender el equipo. Y se quedó con él, Miguel Martínez, ese audio. Andábamos de capa caída, dos, tres añitos, pero lo volvimos a retomar. Retomamos las cabinas. No quisimos dejar morir el nombre porque nuestra ilusión siempre era regresar nuevamente con nuestro equipo. Volver a salir con nuestro equipo. Ya lo tuvimos una vez y se puede dos veces, ¿eh? Aquí está la prueba. Fíjate, mi querido Betos Boy, ¿qué hay sonideros que nacen y otros que se hacen? Tú eres un sonidero que naciste y te estás haciendo y sigues forjando porque muchos pueden comprar cantidad, pero no la calidad. Qué buen punto acabas de comentar. Antes de ser sonidero fui publicista. Publicidad es Beto. Hacía yo mis aniversarios aquí en el Salón Jorge Murad, en la Plaza Los Gallos también. Trajimos a Polimacho en una ocasión, en un aniversario de Betos Boy. Yo me dedicaba a hacer todas las playeras y posteriormente salí como sonido Betos Boy. Hoy está presente la organización de los Niños Cóndor. Todos los machicones. Un saludo para el SAG, Daniel Elpiri. Ese recorrido como ustedes, como sonideros, a veces es muy difícil. Me ha tocado conocer a Sonidos que han sufrido, le han batallado, tristezas, desilusiones. ¿Qué tanto Betos Boy ha sufrido para llegar a estos 25 años de trayectoria? Todo lo que acabas de mencionar y un poquito más. Cuando vamos a cabina, le batallamos porque no te dan el espacio, no te dan los compañeros el volumen que ellos trabajan. No se les pide el 100, obviamente, se les entiende, es su equipo. Pero tampoco se trata de que te den menos del 50, ¿no? Pues honestamente, no, no se puede, no podemos trabajar. Optamos mejor por llevar nuestros monitorcitos y con eso nos escuchamos bien. Entonces, con eso nos reforzábamos. Poco a poquito hemos logrado y construido una parte muy fundamental en todo esto, es mi esposa. Les presento ante las cámaras, Mimusita TV. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Arely. Si es algo difícil andar en esto, siempre he apoyado a mi esposo. No lo apoyaba yo, a lo mejor, en venir a los eventos y así. Pero después, él me comentaba, acompáñame a los eventos y a lo mejor ibas a tener una idea diferente de lo que es el mundo sonidero. O ya no los deja, o ya no los deja. Y fue que yo empecé a venir con él. La verdad es que sí me empezó a gustar. Pues él me dice, pues, ¿sabes qué? Hay que echarle ganas. Igual él andaba en las cabinas, pues yo lo he apoyado. No, a lo mejor en ese tiempo que yo lo acompañaba en venir y así. Igual ya, ¿sabes? Dándole la bendición y todo eso. Que te vaya muy bien. Y la patadita, ¿no? Ya llegale. Sí. ¿Te pone lunch o no? No, no pone lunch. No, eso sí, no. No pone lunch, pero sí me espera con lunch. Con cenita, es diferente, es diferente. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Gracias. De todo lo que has logrado. Hemos logrado, hemos logrado. Y, pues, espero que este sea como que el comienzo de muchas cosas mejores que nos vienen para todos nosotros. ¿Qué es lo que más es difícil para ti como sonidero o una situación que has, y sabes qué, Richard, un momento que a lo mejor quise hacer un lado del sonidero y dijiste, es que mejor me retiro. Te lo platico. Lo que pasó, ¿por qué dejé el sonido? ¿Por qué me hice a un lado? Problemas familiares, extorsiones, llegar a un grado a donde, pues, ya te ubican, donde ya te hablan, estás entalado, vienes vestido así, te va a pasar esto. Son cosas muy difíciles, ¿no? Que, obviamente, no podemos contar todo ante las cámaras, pero eso no se los deseo a nadie. De verdad, eso es algo muy difícil. Yo creo que a cualquiera que te hablen y que te digan, ¿sabes qué? Tengo aquí a tu familia, a X persona. O sea, te dobla, honestamente te dobla. Pero, pues, realmente aquí con todo el corazón y con el apoyo de mi esposa, estamos haciendo lo que estamos haciendo por ustedes, por nuestro público, porque hay mucha gente que nos apoya, que nos quiere. Por eso es que hemos decidido venir a hacer el aniversario 25 aquí a Tlaxcala, porque somos originarios de Puebla. Hemos tomado esa decisión, porque aquí en Tlaxcala tenemos mucha gente que nos apoya, tenemos mucha gente que nos quiere. Fíjate que yo siento que eres un sonido afortunado de haber nacido en Puebla, porque en Puebla y Tlaxcala no son seguidores, aquí son fanáticos del mundo sonidero. Y muchas veces me ha tocado ver de que no solamente ponen su playera, se tatúan el nombre. No me digas lo de los poblanos, la gente de Toluca también. O sea, somos gente muy apasionada con lo que hacemos, con lo que nos gusta. Efectivamente, hay gente que se tatúan. Mi esposa la estoy como deteniendo, porque se quiere hacer el tatuaje de Betos Boys, y yo la estoy... Espérate. En fan número uno. Sí, la estoy medio deteniendo, pero pues no la voy a poder detener. Al contrario, así como ella me apoya, yo la tengo que apoyar de igual manera. Estamos viendo detrás de nosotros un equipo grande, mi querido Betos Boys. ¿A partir de cuándo empezaste este equipo de audio que está viendo el público de Richard TV? Este equipo de audio lo iniciamos meses antes de que empezara la pandemia. Ya teníamos este equipo de audio. No toda esta iluminación, no todas estas pantallas que van a ver hoy. No estaba ni toda la estructura, o sea, no estaba así. Ya teníamos equipo propio. Llega la pandemia y todos nuestros contratos, loco como a todos, ¿no? Para abajo y nos quedamos así. Ya hicimos la inversión y todo y nos quedamos de hora. Pues ni modo, aguantar como todos, ¿no? Esta iluminación que es la 11R Aura de Simprolet. Tenemos ahorita 24 cabezas y aquí tenemos otras 8 cabezas más. ¿Y metros de estructura? Porque estamos viendo que es grande tu estructura. Toda nuestra estructura está conformada de 8 postes. Quiero platicar sobre esto que estoy viendo. Que paramos a medio sueldo y le hiciste vibrar hasta las almorranas, me dijo. ¿Ya lo escuchaste, Richard? Ya lo escuchamos. Siendo honestos, Richard, ¿cómo lo escuchas? Tiene un bajeo que no había escuchado en otros tipos de equipos. Está tremendo. La verdad, la neta, lo voy a decir que está tremendo. En México, que yo sepa, nadie lo tiene. Nosotros somos el primer equipo de sonido. Se conforma por cuatro bocinas de 21 pulgadas, mi Richard. En este caso, le estamos metiendo una bocina B&C de 21 pulgadas. Trabaja sobre 2,000 watts RMS. Entonces, tenemos 8,000 watts de potencia aquí. ¿Lo podríamos mover un poco para que el público lo vea? Claro, claro. Permíteme, lo desconectamos. ¡Jálale, mi Richard! ¡Vente medio sueldo! ¡Jálale! ¡Azúme, Richard! Eso, un poquito más, ándale, para que el público lo vea. En 60 días me lo entregaban. De 60 días nos fuimos a 90 y, pues, la verdad, terminamos en medio año. Tenemos dos. Tenemos este y el que está del otro lado. En este caso viene con el nombre de Titán. Algo que estoy viendo, tiene muchísimas agarraderas por todos lados. ¿Por qué tan carácter? Porque es pesado, es pesado, Richard, es pesado. ¿Entre cuánto lo cargan este? Te estoy honesto, ayer lo bajamos entre cuatro de la camioneta del transporte, pero no lo pudimos subir entre cuatro. Se necesitan seis personas para subirlo, pero para subirlo a las unidades, entre seis personas, mi Richard. Estamos viendo, pues, sus conexiones son normales. No hay diferencia en comparación de otros bafles. No, 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 no. Aquí en esta salida tenemos dos bocinas. Vienen a ocho ohms, las trabajamos a cuatro ohms. Por eso es que metemos dos bocinas. Dos acá y dos acá. Y así es como trabajamos. ¿Con qué poder lo estás trabajando? ¿Cuál es su amplificador? Estamos trabajando con el Sunway de dos canales, que nos brinda 4100 watts por canal. Entonces le estamos metiendo un Sunway especialmente a este. El de 24K. ¿Es tu Sunway y el otro también un Sunway? Otro Sunway. Tenemos los famosos roperos que a lo mejor ocupan opciones como si no fantasma o los que antes tenían. Son cuatro bocinas. ¿Cuál es la diferencia que puede haber si ambos tienen cuatro? Lo que pasa está en que son de bocina frontal. Este no es frontal. Para que combine con mis turbos que yo tengo, que son de rebote, tenemos una bocina que es de igual manera de rebote. Para que no haya ese desfasamiento entre mis bocinas de rebote y este que estamos incorporándolo, yo lo siento que hay una gran diferencia. Las bocinas que la mayoría de los roperos que anteriormente traía era la misma que traemos aquí en nuestros turbos, que es la bocina Energy de 22 pulgadas. Aproximadamente nos da unos 1000 watts RMS. En este caso aquí tenemos una de doble potencia, que es de 2000 watts RMS. Este es un buffet que le gusta a la gente sonidera. Entre más volumen veamos, ¡wow! De verdad que la gente va a venir un ratito y lo va a ver y lo va a escuchar y va a decir, ¡qué olé! ¿Qué trae acá adentro? Estamos viendo una pantalla, si no la trae, no sonidera. Tenemos 16 módulos y esta pantalla consta de 12 módulos. La vamos a dejar aquí como pantalla principal. En total serían 28 módulos de pantalla que tenemos ahorita actualmente. ¿Qué promueves en tus pantallas? Para el público que nos ve de otros lugares, de otros países, un sonido, ¿para qué ocupas tus pantallas? Principalmente la ocupamos para hacer nuestra presentación, posteriormente para poner nuestros logotipos, pero también nosotros la ocupamos para fondear. Hay canciones incluso en los eventos privados, hay videos de cumbia o de salsa que sí existen videos como tal y los proyectamos aquí. La gente que no baila, la gente que está sentadita en su mesa, se quedan viendo, aprovechamos esto también para proyectarles eso a la gente. Señor Javier Barbosa, llegó a la junta de trabajo. Estábamos viendo los famosos Kraken, vemos sus ojos que le brillan. Así a simple vista se ve muy bien hecho. Yo creo que es bocina de 22, 21 pulgadas. 21 pulgadas. 21 pulgadas, entonces va a tener un subwoofer muy bonito. Muchas veces ustedes como compañeros sonideros, hay mucha hermandad y a veces hay mucha rivalidad, pero yo creo que Betos Boy es uno de los sonideros que ha tenido muchas amistades y pues le han abierto las puertas, entre ellos pues ha subido a Manhattan, que ha estado en su cabina muchas veces. Sí, claro. Que le ha bajado el volumen. Él no, él no. Al contrario, no, no. Dale, dale mi Betito, dale. No, no. Siempre teníamos una bonita amistad, yo creo que desde que yo empecé a llegar aquí a Tlaxcala ya venía a su zona, ¿no? El trabajo va a Beto. Y cada que tocaba yo traían a Beto en la cabina y a mí me daba mucho gusto compartir micrófono con él. Mi querido Betos, ¿por qué decides traer a ciertos sonidos a tu aniversario? ¿Cómo es que los escoges? En este caso hay que pensar siempre en amigos. Este es un evento completamente gratuito. No se les va a cobrar nada, 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 ni un peso a la gente que venga. Únicamente es la suscripción a nuestro canal y es todo. Ese es su boleto, su pase de entrada, ¿no? Soy de Puebla. Ahora tratamos de impulsarnos nosotros los poblanos, ¿no? ¿En quién mejor? En las personas o en los compañeros sonideros que están arriba de todo. Entonces yo me apoyé en ellos. Una llamadita. Javier, ¿se trata de esto? Ni terminaba yo. Sí, mi Beto. Sí, mi Beto. No, pues vá, dale. O sea, estaba yo con mi esposa, estamos platicando y, oye, Javier nos acaba de confirmar. No, hombre, qué padre es. De los sonidos que, la verdad, aquí en Puebla es digno representante de nosotros los poblanos. Entonces digo, para mí, es un honor tenerlo aquí con nosotros en el aniversario. Gracias por la invitación. De verdad, de verdad. Gracias, gracias. ¿Recomiendas el trabajo de Beto, ¿no? Yo soy fan de Beto. Yo al señor lo tengo de muchos años, ¿no? Y siempre uno se va fijando o va tomando la escuela de ellos, ¿no? Que son pioneros aquí en Puebla. O yo me acuerdo que hasta discos le compré a Beto. Llega a comprarle discos, pero pues él no, pues ni sabía ni quién era Manhattan, ¿no? Y pues yo nunca me acercaba y decirle, oye, yo soy Javier o yo tengo un sonido. Nunca, la verdad. Y hasta ahorita lo puedo seguir diciendo que soy fan de Beto's Boys. ¿Algún saludo que quieras hacer a todo el público? Seguidor de su audido Beto's Boys. Pues antes que nada, quiero darle las gracias a todo el público, a toda la gente que sigue a mi esposo. Cada que vamos a los eventos, recibimos, la verdad, porque yo también me incluyo, el apoyo, el cariño de toda la gente. Es muy bonito llegar a un evento y de verdad que todos te saluden, que te echen tan buenas vibras. Quiero darle las gracias a todo el público. Pues mi querido Manhattan, ¿algo más para despedirnos? No, pues yo quiero agradecerle a Beto, a toda su familia, pues la invitación, de verdad, muchas gracias. Yo me siento halagado estar aquí, pues aunque sea un ratito, pero es de corazón, mi Beto, sabes, yo tengo un gran aprecio y lo hacemos con todo el gusto del mundo. La mejor suerte del mundo para hoy, Beto, y que sigan los éxitos. Gracias, gracias. Quiero, Beto, algo más que agregar. Primero que nada, pues agradecerle a mi esposa, a mi hijo, a mis suegros, a mis suegros, a mis suegros, a mi suegra Lolita, que nos apoyan en la casa, con mi hijo, cuando nosotros salimos a trabajar. A toda mi Betomanía, de verdad, con el corazón. Mario Batos Combat, la Calandria, allá en la Unión Americana, de verdad, mil gracias a toda la Betomanía. A todos mis chocuestrellas, que véanlos, están trabajando. Sin ellos, de verdad, no hacemos nada y no somos nada. Ellos son pieza y parte muy fundamental de este equipo de sonido. Por ellos estamos aquí, por ustedes también. Y pues gracias a Javier, gracias también a todos mis compañeros de trabajo. Pues les agradezco por haber aceptado esta gran invitación a compartir esta bonita fiesta de 25 aniversario de Betos Boys. Pues ya saben, suscríbanse al canal de Betos Boys, suscríbanse al canal de Richard TV. Debajo del video dejamos los teléfonos para que aben, digan, sabes que te viene el canal de Richard TV y como siempre Richard TV en los grandes eventos. Así es que, vámonos público.